Los que confían en Dios Son como el monte de elección Que no se mueve Que no se permanece para siempre Si señor Amor heroso Se rima Ángeles se constran Cielo y tierra gorda Amor heroso yo servimos Si los ángeles te cantan Yo también te cantaré Si los ángeles te adoran Me cortanmía y te adoraré Si maestro Si mi Dios Si mi Dios Amor heroso yo servimos Ángeles se constran Cielo y tierra gorda Amor heroso yo servimos Amor heroso yo servimos Amor heroso yo servimos Cielo y tierra gorda Si los ángeles te adoran Amor heroso yo servimos ángeles te adoran, yo también te adoraré, hermanos y hermanas, adoramos a nuestro Padre Celestial, sabemos que tenemos un Dios grande y poderoso, ya no hay otro como Él, Aleluya Celestial